La primera novela del escritor mexicano Vicente Leñero se publicó en 1961 con el título La Voz Adolorida y años más tarde el autor la revisó, la corrigió y le puso el título A Fuerza de Palabras. Esto se publicó en Letras Mexicanas por el Fondo de Cultura Económica y recientemente tenemos una nueva edición en la colección popular. Y justamente A Fuerza de Palabras es un título mucho más atinado, pues es una novela que desde las primeras páginas te atrapa en esta vorágine de palabras que van dibujando la historia de Enrique, el protagonista, quien siempre había estado ceñido al silencio, al silencio de la madre, impuesto por la madre, las hermanas, las tías, Isabel. Y en la narración se decide vaciarse por completo, vaciar la memoria, pero será el lector quien decida qué creerle y qué no. Vicente Leñero fue alguien que practicó muchos géneros, dramaturgia, novela, crónica, guión cinematográfico. Y bueno, para conocer más sobre este interesante autor está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola Andrés. Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, Vicente Leñero nació en Guadalajara en 1933 y como bien tú dices, su vida, y él mismo lo enfatizaba, estaba asignada por el azar y cruzada por las disyuntivas. Es decir, dedicarse a la ingeniería o a la literatura, al cuento o a la novela, ser narrador o periodista, dramaturgo o guionista, beisbolista o ajedrecista, porque él incluso llegó a jugar una partida con Tópalo en la Casa del Lago, una partida de ajedrez. Él estudió ingeniería en la UNAM y hay un dato curioso, que Berto Castillo lo corrió de su clase de estructuras hiperestéticas, lo corrió para siempre porque le había fallado algo. Más tarde, cuando se reencuentra con Berto ya trabajando en Excelsior, Berto le ofrece una disculpa por haber sido tan duro y tan tremendo. Sin embargo, fue, yo creo que muy decisivo en su vocación para dedicarse a la literatura. Él también estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién y su primer libro fue La Polvareda y otros cuentos. Y luego vendría Los Albañiles, que escribe en el Centro Mexicano de Escritores. Y ahí hay otra anécdota curiosa. Él, por un error de una secretaria o de algo, en lugar, él lo que iba a escribir era un volumen de cuentos. Y lo meten en novela, le dan la beca de novela. Y entonces, pues, convierte a Los Albañiles en una novela. Novela también estructurada, que gana el premio Seix Barral, que es un premio muy prestigioso. En 1967 le conceden la beca Guggenheim y también él se dedica al teatro. Él cuenta que de niño, con sus hermanos en Guadalajara, tenían un teatro de títeres y hacían una obra cada semana. Iban montando con los títeres, ellos las montaban y las escribían. Y ahí también le nace a él, después de leer Huckleberry Finn, de Mark Twain, le nace el interés por escribir, por convertirse en un narrador. Y escribe una novela en un cuaderno y su hermano le dice, bueno, lo que tú estás haciendo no es una novela tuya. Es Huckleberry Finn de otra manera y con otros personajes. Pero bueno, ya ahí venía esta beta importante, que es la dramaturgia, en la cual, por ejemplo, hizo una adaptación de Los Albañiles para el teatro. Y luego dos obras muy importantes de teatro documental, que fue Pueblo Rechazado y El Juicio. También fue guionista de cine, incluso de películas que fueron postuladas para el Oscar, como El Crimen del Padre Amaro y también del Callejón de los Milagros. Y adaptó Las Batallas en el Desierto, José Emilio Pacheco, película a la cual se le llamó Mariana Mariana. En el periodismo él empezó en un semanario católico, él fue un hombre de fe, muy creyente toda su vida, que se llamaba Señal. Después pasó a Claudia, que era una revista femenina, pero que transformó y la convirtió en una revista muy interesante, en la cual estaban José Agustín, con quien escribía Los Horóscopos Vicente, Ignacio Solares, Juan Tobar, Gustavo Sainz. Miguel Ángel Granados Chapa es quien lo lleva a Excelsior, y lo lleva porque querían transformar revista de revistas en una publicación que fuera importante. Que ahí estuvo cuatro años, hasta que vino el golpe a Excelsior, donde sale junto con Julio Scherer, que fue un amigo entrañable de Vicente durante toda la vida, para fundar la revista Proceso, de la cual fue su director, y en la cual estuvo 20 años, que era el compromiso que había hecho con Julio Scherer y con Enrique Massa, de solo quedarse 20 años para salir todavía con la, él decía, con la frente en alto. Ahí yo tuve la fortuna de conseguir con él en proceso. Él dirigió un taller literario en la SOGEN, en 2010 fue nombrado académico de la lengua, y en 2011 hace su presentación con la ponencia en defensa de la dramaturgia. En 2011 también le conceden la medalla de Villas Artes junto con José Agustín, y ganó múltiples premios, el Premio Mazatlán, el Javier Villaurrutia, el Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, el Mayagüel de Plata del Festival de Cine de Guadalajara, y el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién. Murió en 2014 y todavía hubo un libro póstumo que publicó su esposa Estela Franco, la psicóloga Estela Franco, sobre sus reuniones en las cuales conversaban con sus amigos católicos acerca de los problemas y de los conflictos que tenía con la fe y cómo iba avanzando esto. Vicente Leñero, gran periodista, gran narrador, no muy buen ingeniero, gran guionista y una persona entrañable. Y menos mal que no se dedicó a la ingeniería, porque por eso tenemos películas como El Crimen de Padre Amaro o La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Así que queremos invitar a nuestros lectores a que se acerquen a su primera novela, la ofrecemos en lectura gratuita en línea durante la siguiente semana, así que los invitamos a leer a Vicente Leñero, y ya saben que ya pueden acercarse a nuestras librerías, con todos los cuidados y la sana distancia, por si lo quieren comprar en impreso. Gracias. Gracias. Gracias.